Bienvenidos a Colombia Varias muertes me achacaron Cuando a Nápoles llegaba La huelta y la coronamos Se le oía mentar a Pablo Colombia se movió a su modo Lo dejó claro plato plomo Mi foto en carteles pegados Del mundo era el más buscado El zar, el ángel o el demonio Soy aquel del río negro Prefiero una tumba en Colombia A la extradición decía Pablo Emilio Escobar Gaviria Y usted decide Plato plomo Por la misma ruta Los duros fuimos de Colombia Reinaba aquel niño de Antoquia Con avionetas comerciaba Por Panamá y Nicaragua Las traiciones traen mentiras Las mentiras tienen muerte La envidia trae mucha gente La venganza era mi fuerte Y un Popeye para dar muerte Nos nombramos extraditables Extraditarme no lograron Preferí la tumba al medallo A vivir en este año guardado Un día después de mi cumpleaños El 12 de diciembre llegaron Se desapareció un diablo En la historia quedó marcado Llamando a mi hijo me ubicaron Música Llamando a mi hijo me bid 6 Llamando a mi hijo me Mongol Vamos adelante Llamando a mi hijo me motiva ¡D shrink samen con mi hijo Como mi hijo meiration S carpal 괜찮 Programs